El ego, la competencia, la rivalidad, la tiraera, también existe en la salsa. En el 1978, Orquesta Salsa Mayor lanza Fuimos Amigos, interpretada por Carlos el Grande. Tiraera para Oscar de León. ¡Hay problemas! Amigos, fuimos amigos, hermanos del alma. DJ Joe. Amigos, fuimos amigos, hermanos del alma. Pero te burlaste de mí y yo en ti creía, mi hermano. ¡Toma en ti! Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo. Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo. Y yo esperaba de ti, recompensa mi fe. Nunca llego, alcanzaste el poder. Te convertiste en el rey, te olvidaste que yo, te ayudé a vencer. DJ Joy. Después que te ayudé, tú te burlaste. Amigo, 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 fuimos del alma. Que el dinero te robó la calma. Después que te ayudé, tú te burlaste. Que un carro verde me regalaste. Esa mentira de dónde la sacaste. Después que te ayudé, tú te burlaste. Cuántas cosas prometiste, y ninguna tú la cumpliste. Después que te ayudé, tú te burlaste. Cuando fuiste a Panamá, Carlos pa' aquí, Carlos pa' allá. Después que te ayudé, tú te burlaste. No, no te olvides, caballero, que de loco me trataste. Después que te ayudé, tú te burlaste. Se acabaron las piedras, pero traemos... ¡Vamos, mamá! El Catador Váyate, cojito de gochao, y me quitaste la calma. Estoy rodeado de buena gente, por eso yo me encuentro en buen ambiente. Después que te ayudé, tú te burlaste. Después que te ayudé, tú te burlaste. Nomás te la pasas pegando mentiras, ya la gente pelando el diente. Después que te ayudé, tú te burlaste. Y te olvidaste. Y te olvidaste. Y te olvidaste. Después que te ayudé, tú te burlaste. Hey, ahora vengo con la salsa mayor. Tú te burlaste. Tú te burlaste. Tú, 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 tú te burlaste. Lo que usted necesita, caballero, es el alma del buen llanero. Después que te ayudé, tú te burlaste. Oye, qué alegría me das, que con todos los malos te quedaste. Después que te ayudé, tú te burlaste. Ahora yo canto muy feliz. Porque de mi vida te largaste. Después que te ayudé, tú te burlaste. DJ Joy. Salsa de tiraera. Tira, 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 tira. No te creas el amor de la galaxia. Eso no tiene gracia. Después que te ayudé, tú te burlaste. Y la gente comentando y preguntando. Ay, que los papeles le están sacando. Después que te ayudé, tú te burlaste. Pero mentiras van a promesar, pero eso ya no interesa Desde que te ayudé, tú te burlaste Pa' bravo justo, pa' sabroso yo, y para loco tú Bueno, tiraera de Carlos el Grande para Oscar de León Quien en un viaje a Panamá le prometió a Carlos el Grande que lo ayudaría Y este no lo hizo, que se lo iba a llevar a Venezuela y no lo hizo Y eso trajo muchos problemas Pero Oscar de León no se queda callado y le responde a Carlos con la mano ¡Adiós! ¿Por qué no me seguiste cuando te di la mano? Ahora te pesas, caíste en el fango ¿Por qué no me seguiste cuando te di la mano? Ahora te pesas, caíste en el fango En el fango Te fuiste de mi No me seguiste, caíste en el fango de la mano? Y ahora te pesas, caíste en el fango de la mano? Y ahora te pesas, caíste en el fango de la mano? Por qué no me seguiste, caíste en el fango de la mano? Ay, que te vaya, que te vaya bien Que te vaya bien Yo te lo dije una vez, sí Que no pizaras el mango Porque ibas a rebalar Y te lo digo Me harías algo, oye Que te vaya bien, mamá Que te vaya bien Recógela, ya te encontré Que te vaya bien Esto no es cosa de juego Tú nunca fuiste a mi hermana Por eso voy a decirte que Yo me vuelvo que me da la gana Que te vaya bien, mamá Que te vaya bien Que te vaya bien Que pra, 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 pra Que te vaya bien, mamá DJ Joy 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 Joy DJ 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 Joy 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 DJ 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 Joy